Hola, buenas, mucha atención, interrumpimos nuestra programación porque a la 1 y 16 minutos de la tarde en Ciudad de Panamá hacemos contacto con el ex embajador de Panamá ante la OEA, Guillermo Cochez, quien tiene nueva información sobre la salud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Ex embajador, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos y qué datos son los que tiene usted. Recordamos que además nos ha acompañado muchas otras veces aquí en NTN24. Usted ha sido destituido de su cargo del pasado 17 de enero tras asegurar que en Venezuela había una democracia enferma y criticar el silencio de los países de la organización por la ausencia de Hugo Chávez. Hace ya más de una semana que Hugo Chávez ha regresado a Caracas. No se ha sabido nada o muy poco, por lo menos, de su estado de salud. ¿Qué información es la que está manejando usted a esta hora? Bueno, la información que yo estoy manejando a esta hora es que el presidente Chávez desde el 30 de diciembre pasado está con muerte cerebral. En ese estado lo trasladaron a Venezuela porque no querían desconectarlo en Cuba. Ha estado escondido, como todos sabemos, porque nadie lo ha visto. Han estado falseando la información con fotografías falsas que no reflejaban la realidad. La hija de Chávez que aparecía en esa foto fue un tamburdo que había sido sometida a una operación de la nariz hace un año y ahí aparecía como estaba antes. Han estado diciendo que han estado en reuniones con él, lo cual es totalmente falso. La información que continúa informándome es que el presidente Chávez habría sido desconectado de las máquinas que lo mantenían con vida hace cuatro días por órdenes por órdenes por órdenes de sus hijas ante el abuso que han sufrido su cuerpo en cierta forma de parte no solamente de los dirigentes políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino de parte de las autoridades cubanas que han tratado de ver si se posicionan en lugares estratégicos en Venezuela. Y que como consecuencia de todo eso, finalmente, hoy o mañana, irían a llamar a nuevas elecciones. Eso refleja que todo lo que se ha estado diciendo sobre la salud del presidente Chávez es totalmente falso. Me imagino que las fuerzas chavistas, las fuerzas del Partido Socialista de Venezuela, estarán muy disgustadas por el manejo que estos señores Maduro, Diosdado Cabello, Ramírez, Arreaza, han estado haciendo de la figura del presidente ya moribundo o prácticamente muerto cerebralmente. Esa es la información que yo tengo. Yo reto al gobierno de Venezuela que desmienta lo que yo estoy diciendo. No han podido mostrar la figura del presidente Chávez hace mucho tiempo. Han estado engañando a Venezuela y han estado engañando al mundo entero. Los reto a que muestren al presidente Chávez. Señor Cochez, obviamente toca preguntarle quién le está dando esta información o por lo menos qué fuentes está manejando usted, porque como comprenderá, pues esta es la primera información. Oficialmente nos ha conocido mucho. ¿Usted está diciendo al gobierno de Venezuela que reta a que le desmiente esta información? ¿Creeríamos que sus fuentes son importantes, son bastante creíbles? ¿Sí lo está diciendo al aire? Mis fuentes son muy creíbles y confirman lo que se ha estado diciendo desde hace varios días. Yo sería incapaz de revelar mis fuentes, pero estas fuentes me vienen directamente de Venezuela y son el reflejo, repito, de lo que se ha estado viniendo diciendo en rumores y que confirman lo que la gente dice. No lo han visto. Así que reto al gobierno de Venezuela que diga lo que yo he dicho es falso mostrando al presidente Chávez. Desde hace rato, algunos venezolanos debieron haber puesto una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para probar, exigirle a la comisión que le pidiera al gobierno de Cuba y ahora al gobierno de Venezuela que muestre al presidente Chávez desaparecido físicamente desde el 8 de diciembre cuando fue internado en un hospital en La Habana, Cuba. Señor Cochez, como muy bien dice, además como los periodistas conocemos también muy bien, la información que muchas veces se maneja nos viene a través de fuentes que no podemos confirmar. No le voy a pedir que la confirme y además ya ha dicho que no lo va a hacer. El secreto de la fuente es siempre primordial a la hora de dar información y para los periodistas. Pero sí preguntarle al menos si viene por parte de la oposición o viene por parte del gobierno esta información que nos está dando usted aquí en exclusiva en NTN24 que el presidente Hugo Chávez habría sido desconectado hace ya cuatro días después de haber estado en muerte cerebral las últimas semanas y que estaría muerto. Yo no tengo ninguna conexión con la oposición si tengo fuentes periodistas, periodísticas y fuentes dentro del gobierno de Venezuela que me indican que esto es lo que ha ocurrido. Yo no tengo ninguna fuente con la oposición. No conozco a Enrique Capriles. He recibido una llamada en mi vida de María Corina Machado. He desayunado hace dos años con Leopoldo López pero no tengo ninguna relación con la oposición de Venezuela. Así que en ese sentido puede estar usted segura que lo que estoy diciéndole en forma responsable es que al presidente Chávez le ha ocurrido lo que he dicho. Ojalá que me desmienta. Señor Cochez, hace una semana escuchábamos a José Miguel Insulza decir que efectivamente esta semana se iba a conocer información o por lo menos se sabría si el presidente Hugo Chávez estaría en condiciones o no de gobernar y de estar al frente de Venezuela. ¿Significa esto que de pronto José Miguel Insulza manejaba la misma información que está manejando usted hasta ahora? Mire, yo no creo que José Miguel Insulza maneje ninguna información. A él lo único que le preocupa es ser senador en Chile y no crearse problemas con ningún venezolano que son socialistas como él allá en Chile. Sin embargo, le puedo decir que el señor Insulza jamás sabrá la realidad de la enfermedad del presidente Chávez y de su estado de salud porque si no lo supo Evo Morales, no lo supo Rafael Correa, no lo supo Cristina Kirchner, no lo supo Daniel Ortega, menos lo va a saber una persona tan mal vista por todos los sectores dentro de la OEA que es José Miguel Insulza. Señor Cochez, como dice otra de las informaciones, otra de las noticias que nos está dando en este momento es que entonces en los próximos dos días, en ese lapso de tiempo, ¿se convocaría a nuevas elecciones? Esa es la información que manejo. Me imagino que ya es insostenible con los sectores militares que están exigiendo desde hace cuatro días que le digan la verdad de lo que está pasando, de que quieren saber lo que va a ocurrir en Venezuela en los próximos días. Así que yo me imagino que todo esto va a ser objeto de noticias una vez que el gobierno de Venezuela le toque aceptar lo que ha ocurrido. Y van a quedar como unos grandes mentirosos de toda la información que han manejado, de que hablaron con él, de que hacía ejercicio, de que caminaba, de que hablaba, de que hacía muecas, etc. Todo eso va a quedar al descubierto como una gran mentira. Señor Cochez, precisamente preguntarle entonces si en el próximo lapso de las 48 horas se convocaría a nuevas elecciones. ¿Significa eso que el gobierno de Venezuela tiene que salir antes con esta noticia de la que nos está dando usted la información? ¿Que el presidente Hugo Chávez habría sido desconectado? La única manera que tienen para demostrarme que yo digo mentiras es que le muestren a los ciudadanos al señor Chávez. Lo mostraron en unas fotos la semana pasada como si estuviera muy gordo cuando todo el mundo sabía ya porque ellos mismos lo habían dicho que había perdido 80 libras. Que lo muestren. Me dirán lo que les dé la gana, pero que lo muestren. Los reto a que me los muestren. Señor Cochez, acabo de escuchar, bueno, según nos ha dicho usted también y están escuchando todos nuestros televidentes en estos momentos aquí desde NTN24, al ex embajador ante la OEA de Panamá, decir que hace cuatro días era desconectado el presidente Hugo Chávez de la máquina que lo tenía con vida, que así en ese estado se ha encontrado desde el mes de diciembre y en ese estado era también trasladado a Caracas hace apenas unos días. Preguntarle, ha dicho que ha sido decisión de sus hijas, quienes lo querían desconectar precisamente por el maltrato al que ha sido sometido su cuerpo. Preguntarle, muerte cerebral, preguntarle también, preguntarle señor Cochez si esta decisión que ellas tomaban tiene algo que ver de pronto con el manejo que le estaba dando el mismo gobierno a la imagen de su padre. Por supuesto que me imagino que tiene algo que ver con eso porque el gobierno ha tratado de utilizar no solamente el gobierno de Venezuela sino el gobierno cubano para sus intereses políticos en Venezuela y los cubanos para sus intereses hegemónicos mantener al presidente Chávez en ese estado hasta que ellos decidieran qué iban a hacer. Así que yo calculo que dentro de la familia Chávez debe haber un resentimiento muy grande en contra del manejo que le ha dado el gobierno de Venezuela y el gobierno cubano a la enfermedad del presidente Chávez. Señor Cochez, según sus informaciones ¿cuándo cree que Nicolás Maduro o alguien del gobierno del presidente Hugo Chávez de Venezuela debería salir a confirmar esto que está usted diciendo o retándolo o precisamente a desmentirlo? Yo verdaderamente no creo que ninguno se va a atrever a desmentir algo que es una realidad. Así que, pero yo mantengo el resto. Vamos a ver cuánto se demoran, ¿ok? Señor Cochez, ya hay versiones que van, imagino, a empezar a salir diciendo que ya desde Venezuela pues le habían acusado a usted de difundir imágenes manipuladas sobre Hugo Chávez y además se lo digo también porque a principios de enero era destituido por haber por lo menos intervenido en lo que ellos consideraban los asuntos internos de Venezuela. ¿Cree que esto le puede restar credibilidad a sus declaraciones? En lo absoluto, los que no tienen ninguna credibilidad son ellos por las mentiras que constantemente han estado diciendo. Lo que yo señalé el 10 de enero en la OEA fue así. Lo que ellos me han acusado de yo divulgar videos que no son... Eso es totalmente falso porque lo dijeron un día, no lo dijeron más porque no tienen ninguna prueba, ni la podrán tener. No he sido una persona de las que hace ese tipo de cosas como son ellos, que sí difunden imágenes que no corresponden a la realidad como han sido las que han difundido del presidente Chávez. Así que no se preocupe por esto. Señor Cochecetó, es para terminar, sí quiero que nos confirme tres cosas. Una, que usted ha dicho que el presidente Hugo Chávez estaba en muerte cerebral desde el pasado 30 de diciembre. Es así. Lo confirmo y esa es la información que dispongo yo y que se había estado manipulando, manejando en los medios desde hace varios días. La siguiente que quiero confirmar es que efectivamente hace cuatro días el presidente Hugo Chávez entonces era desconectado de la máquina que lo tenía con vida tras esa muerte cerebral y estaría muerto desde hace cuatro días ya. Esta es la información que manejo. Por órdenes de sus hijas, se decidió la desconexión. Y la otra es que en el lapso de las 48 horas se declararían o por lo menos se llamarían nuevas elecciones en Venezuela. Espero que sea así para cumplir con los preceptos de la constitución venezolana que tanto ha sido pisoteada por el gobierno de facto de Nicolás Maduro. Pues Guillermo Cochec, ex embajador de Panamá ante la OEA, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esta es la información que él dice está manejando a esta hora de fuentes de alta credibilidad. Esperaremos entonces, como dice usted, si está retando al gobierno de Venezuela a que lo desmienta, si efectivamente lo desmienten o efectivamente lo confirman. No solamente de que lo desmienta, sino que lo enseñen. Porque pueden desmentir eso como han desmentido tantas otras cosas. Que lo muestren, no lo pueden mostrar. Muchas gracias. Gracias a usted, Guillermo Cochec, ex embajador de Panamá ante la OEA. Esta es la información que nos llega a esta hora aquí a NTN24. Por supuesto, se la ampliamos más adelante. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina